Mano Un día orando Le dije a mi señor Tú el jardinero Y yo el árbol soy Modela mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a enderezar Y en un árbol recto Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Que fácil es perdonar Que fácil es pedir perdón Pero en Cristo todo lo puedo Quien me fortalece En Cristo todo lo puedes Tú también Oh gracias Señor Jesús Gracias Padre Santo Me dijo No me gustas Te voy A enderezar Pero en el proceso Te voy A hacer llorar Porque por el fuego Te voy A hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Oh gracias Jesús Gracias Padre Santo Gracias alabado sea Su santo nombre Mi Señor Jesús La palabra de Dios Dice en Juan Capítulo 20 Versículo 1 La palabra de Dios Dice que aconteció En el primer día De la semana Que María Magdalena Corrió al sepulcro Donde habían puesto A mi Señor Jesús A temprana hora Cuando aún todavía Estaba oscuro Y la palabra de Dios Dice que María Magdalena Sentaba afuera del sepulcro Se inclina hacia abajo Para mirar adentro Del sepulcro Y mira dos ángeles Y le dicen Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María Magdalena Y María Magdalena Les contesta a los dos ángeles Se han llevado a mi Señor Jesús Y no sé Donde le han puesto Consecuentemente Después de decir eso Voltea Y por segunda vez Mira a un hombre Detrás de ella Y pregunta lo mismo Ese hombre Le pregunta Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María Magdalena Pensando que Jesús Era el jardinero Le dice Señor Si tú sabes Donde está Mi Señor Jesús Dime Donde está Para ir Y traer su cuerpo Lo que María Magdalena No sabía Es de que era Cristo Quien le estaba Hablando Por segunda vez Cristo El Señor Jesús Le dice María Entonces María Reconoció De que no era Un simple jardinero Entonces María Magdalena Reconoció De que era El maestro Y María Magdalena Le dice Raboní Lo que quiere decir Maestro Ahora El mensaje Que Dios Me ponía En mi corazón Para esta tarde Es este Almacenando En tu alma Almacenando En tu vida La palabra de Dios Habla de un hombre Rico Insensato La palabra de Dios Dice que habría Un hombre Rico Insensato Que se dijo A sí mismo Alma mía Tienes tantos Tienes tantos bienes Que ya no tienes Donde ponerlos Entonces Él pensándose A sí mismo Dijo Alma mía Esto haré Construiré Construiré Nuevas granjas Un lugar más grande Para Depositar Mis bienes Pero lo que este Hombre insensato Ignorante No sabía Es de que Dios Conocía su corazón Y Dios Le dice Oh tonto Ignorante No sabéis Que esta misma Noche Tu alma Tu vida Será Pedida de ti Ese mismo día Murió Ese hombre Rico Insensato Ahora La pregunta Para ti es ¿Qué estás Almacenando En tu vida? ¿Qué estás Almacenando En tus hijos? En tus hijas? Madre que me escuchas ¿Qué estás Almacenando En tu casa? A mí me duele El corazón Cuando miro A un hombre Llevar un 24 A su casa Cerveza Eso es lo que El hombre Está almacenando En su casa Veneno Para sus hijos Ponzoña Veneno Destrucción Eso es lo que El hombre Está almacenando En su casa Escorpiones Víboras Serpientes Alacranes Eso es lo que Las familias Los padres Están almacenando En sus casas Oh pero Qué lindo Qué precioso Es de que El jardinero Ha venido Hasta ti Hoy en este día El jardinero Aquí está Y el jardinero Quiere entrar A tu casa Quiere limpiar Tu casa El jardinero Solamente Dios sabe Cuánto tienes Entre toda Esa cizaña A debajo De los colchones Pornografía Adulterio Te denovelas Chismes Envidias Avaricias Solamente Que el jardinero Sabe Lo que tienes Escondido Allá En tu bodega Solamente El jardinero Puede entrar Y limpiar Lo que tienes Toda esa basura Adulterio Adulterio Y dolotría Esta basura Que tienen allí Almacenada En su casa Para nada Sirve Para nada Sirve Esta basura Para nada Te sirve Esta basura Mira Ya se quebró Para nada Sirve Ya se le quebró Una mano Para nada Sirve Esta basura Es una Abominación Contra Dios Mira Que no le duele Mira que nada siente Es un ídolo Delante de Dios Y Dios castigará A los Y no atrás Yo no te odio Yo no vengo A condenarte Yo no vengo A condenarte Yo no vengo A pasar juicio Ante ti Yo pintaba Esta basura Yo los pintaba Y después Me ponía de rodillas Haciendo Estas abominaciones Pero un día Cristo Me levantó Me sacó De esa oscuridad Y por eso Estoy aquí Para decirte Que tú también Puedes salir Tú también Puedes salir De ese engaño De Satanás Que esto No sirve Para nada Eso no Glorifica a Dios Es una Abominación Contra Dios Pero el Papa No te lo dice Porque esta basura Deja mucho dinero Le hacen copias Y copias Y deja millones Pero mira Levántate Levántate Que te levantes Mira que no se levanta Esta basura No me pudo librar De ir a la cárcel Esta basura No me pudo librar De ir De chocar mi carro Es la palabra Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Que cambia el corazón Del hombre Que estás almacenando En tu vida Ya ni sabes Lo que tienes Allí en tu casa De tanta basura De tanta basura El hombre va Acumulando tanta basura Cosas que ni siquiera necesitan Pero porque está barata Allí van y la compran Y la compran Y la compran Solamente porque está barata Pero lo barato sale caro Oh Has ido almacenando teorías Ideologías Que el diablo te ha estado diciendo Porque el que escuchaste Por ahí que te dijeron Todas las religiones son buenas Y ahí vas tú como el perico Todas las religiones son buenas Y ahí va el siguiente Todas las religiones son buenas Y ahí va el otro perico Todas las religiones son buenas Porque no te has tomado El momento de leer la Biblia La Biblia dice Porque no hay salvación En ningún otro nombre Porque no hay ningún otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Por el cual el hombre Puede ser salvado Tú puedes salir de la pornografía Tú puedes salir de eso Eso que tienes almacenado Ahí en tu casa El hombre va almacenando Botellas de alcohol El hombre va Almacenando el alcohol En la mente del hijo Poniendo esas botellas de alcohol En tu mesa El hombre El hijo va creciendo La hija va creciendo Mirando que eso es normal Te has tragado la mentira del diablo Que te dice Que a los 18 años Ya puedes tener relaciones sexuales Esa es una mentira del diablo Que has ido almacenando Te has ido tragando la mentira Almacenando la mentira De que a los 21 años Ya puedes ser un borracho Mentiras del diablo La Biblia dice Que los borrachos No entrarán al reino de los cielos Ni los homosexuales Ya no sigas almacenando Esa mentira Que te dice El presidente Que 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 todos pueden ser homosexuales Que el hombre puede casarse con hombre Ya no sigas almacenando Mentiras Satánicas Mentiras diabólicas Que te están llevando al infierno El hombre A todo le cree menos a la Biblia A todo A todo le crees menos a la Biblia Porque ese hombre Esos Esos cantantes Porque esos cantantes Los miras Que traen grandes carros Tienen grandes casas Y ahí vas envidiándolos Ahí vas codiciando Lo que ellos tienes Estás almacenando una imagen De que si tú fueras como ellos Entonces serías feliz Dios le llama codicia Y la Biblia dice En uno de los mandamientos No codiciarás La casa ajena No codiciarás La mujer ajena No codiciarás Lo que le pertenece A tu prójimo Pero yo no vengo a condenarte Yo te amo en el nombre de Cristo Jovencitas Tú puedes Salir de ese almacén Tú puedes salir De esa porquería Que te están enseñando Las escuelas Que si te sientes Como un hombre Pues es que a lo mejor Eres un hombre Y si eres un hombre Y te sientes afeminado Posiblemente eres una mujer Y entonces vas Y te haces un cambio de sexo Esa es una mentira del diablo Que se ha ido almacenando En los corazones En las mentes Del hombre Y de la mujer Es tiempo de que salgas De esa mentira del diablo Tiene juicio a esta tierra La palabra de Dios Dice el matodo 24 Que vendrían grandes terremotos Que vendrían grandes Acontecimientos a esta tierra La Biblia dice que habrían guerras Nación contra nación Padre contra hijo Hijo contra padre Matándose Pero aún El mundo mira Esas cosas Que están aconteciendo Pero aún así No cree En la Biblia Hace un poco tiempo atrás Diez mil personas Murieron en Nepal Diez mil personas Porque estaban adorando A un dios ajeno Unos días anteriores Degollaron a muchos animales En sacrificio Para su dios falso Entonces Dios Les trajo Un gran acontecimiento Diez mil personas Murieron Porque estaban adorando A otro dios Y nada bueno La espera de Estados Unidos Estados Unidos Está adorando A dioses ajenos Julio 26 Estados Unidos Aprobó el casamiento De dos hombres Abominación contra Dios Han provocado a Dios Hemos provocado a Dios Pero yo vengo a decirte En esta tarde Que te arrepientas Cristo te perdonará Cristo te limpiará Cristo cambiará tu corazón Ya no te sigas Tragando la mentira Del diablo Que porque todos Lo están haciendo Pues deben estar Viendo Todos lo están haciendo Todos se emborrachan Todos son homosexuales ¿Por qué no? Mentiras Dios me manda a decirte Que tú puedes salir De las drogas Tú puedes salir Del homosexualismo Tú puedes salir De las borracheras El hombre va buscando Atención Le sube al radio Ruines de este tamaño El hombre quiere Resaltar El hombre quiere Ser visto Y la palabra de Dios Le llama Panagloria A eso Allí va el hombre Corriendo al brujo El brujo le dice Al hombre Ven Te vamos a hacer Una limpia Y el hombre Se tragó la mentira Almacenaste Esa Mentira En tu mente Pues dice el brujo Que me va a limpiar Que por 5 dólares Me va a leer la mano Si Lo que te van a limpiar Es tu cartera Esos brujos Esos adivinos Esos hechiceros Esos mentirosos Esos ladrones Te están engañando Ven a Cristo Deja que Cristo Sea tu jardinero Deja que Cristo Entre con la escoba Deja que Cristo Levanta esos colchones Y mira lo que tienes Allí adentro Deja que Cristo Corte Toda esa cizaña Toda esa cizaña Que has ido acumulando Ya no sabes Ni por donde Entra a tu casa La cizaña Está cubriendo La puerta La cizaña Está cubriendo Tus ventanas Toda esa basura Que has ido acumulando Oh pero hay poder En la sangre De Cristo Jesús Hay poder Hay poder En la palabra De Dios La palabra de Dios También nos cuenta De un hombre rico Un joven rico Y este joven rico Fue y le dijo A Jesús Buen maestro ¿Qué debo de hacer ¿Qué debo de hacer Para heredar El reino De los cielos? Y Jesús le dijo Tú sabes Lo que tienes Que hacer Tú sabes Los mandamientos No robarás No matarás No cometerás adulterio Y el joven rico Y el joven rico Le dijo Todo esto He hecho Desde mi juventud Y Jesús Y Jesús le dice Y Jesús le dice A ese joven rico Pero te falta Una cosa Ve y vende todo Y regálaselo A los pobres Dice la Biblia Que ese joven rico Dio la vuelta Y se fue Entristecido Porque tenía Muchos bienes ¿Qué te está deteniendo De venir a Cristo? La pornografía Posiblemente No eres un hombre rico Pero ¿Qué tienes Que te está deteniendo De salir De ese almacén ¿Qué te está deteniendo De salir De la pornografía Que te está deteniendo Para venir a Cristo Que te está deteniendo Para entrar En los reinos De los cielos El adulterio La avaricia Del dinero Las telenovelas Y tu hija Por allá Acostándose Con cualquiera Porque tú Estás muy ocupada Con tus telenovelas ¿Qué te está deteniendo Mujer? ¿Tu religiosidad? Oh pues yo ya Yo ya creo en Cristo Mira Aquí lo traigo En la mano Mira Yo soy un católico De hueso colorado A mí nadie Me cambia Yo decía Pero mira Por la misericordia De Dios Cristo Me cambió No este pedazo De barro Fue el Espíritu Santo Que me cambió Fue el Espíritu Santo Que me sacó De ese almacén Que yo tenía Yo estaba Almacenando odio Yo estaba Almacenando rencor Yo cargaba Una pistola Abajo de mi asiento Yo estaba Lleno de rabia Yo estaba Lleno de gusanos Yo estaba Lleno de lacranes Yo estaba Lleno De culebras Pero el hombre Dice Yo creo en Dios Si A tu manera Crees en Dios Te has construido Un Dios Que te permite Seguir en el adulterio Te has creado Un Dios Que te permite Seguir Una mentirosa Te has creado Un Dios Imaginario Esta cosa No habla Esta cosa No habla Esta cosa No te dice Arrepiéntete Allí los llevan Colgando Pero sigues Siendo una Prostituta Allí los llevan En sus carros Pero siguen Siendo los mismos Rencorosos Allí los llevan Colgando Pero siguen Siendo Los mismos Odiosos Yo era Uno de ellos Yo era Un gran católico De hueso colorado Pero con una pistola Abajo de mi asiento Siguiendo a un policía Después de que me dio Una infracción Haciéndole señas Que lo iba a matar Yo no quería Hacerle daño A ese policía No era mi intento Hacerle daño A ese policía Estaban saliendo Demonios De mi boca Yo me estaba Desbocando Pero un día Cristo Vino a mi casa Y limpio Mi casa Un día Un día vino El jardinero A mi casa Un día vino El jardinero Que miró Jesús En María Magdalena María Magdalena No se dio Por vencida Dice la palabra De Dios Que también Los discípulos Vinieron Al sepulcro Pero ellos Mirando que Cristo No estaba Dentro de ese sepulcro Se dieron la vuelta Y se fueron Y se fueron Para su casa Pero María Magdalena Fue persistente María Magdalena Se quedó Allí Entonces Hasta que se Tuvo un encuentro Con mi señor Jesús Oh que precioso Que preciosa Es la paciencia Que preciosa Es la fe Jovencitas Tú puedes salir De esa relación De fornicación Que estás teniendo Para aquellos Que son fornicarios Yo no le encontraba Nada mal En ser un fornicario Yo no le encontraba Nada mal En mirar La pornografía Yo me pensaba En mi mente Mientras no Lo estoy practicando Pues puedo mirar Las hojas De la pornografía La Biblia dice No codiciarás La mujer ajena Y que vergonzoso Que vergonzoso Que una persona Tenga relaciones sexuales Y se grave Y los ponga Ahí en la internet Que vergonzoso